Horacito al mundo con los celulares al tío. Porfío Carrillo. Tuve, tuve, tuve. Con el de la güey. Me gustaron los del leve, Juana. La máquina, la máquina. Pa' que lo respeten. Pa' tirarte. Como los viejos tiempos. Se gustaron los del leve. Tuve, tuve, tuve. Ay, yo nada más me río. Ay, ¿y quién tiene marido? Dile a C2 que se tome un marido. Una, dos, tres. Beba. Dile a tu marido que tú estás partida. Oye, que te tiene la misma encendida. Dile que me llama de noche y de día. Que estás perdida. Que estás perdida. Dile a tu marido, dile, dile. Dile a tu marido, dile, dile. Dile a tu marido, dile, dile. Como los viejos tiempos. Ya tú te la sabes. Uno, dos, tres, Juve. Ay, yo nada más me río. Y que te tiene marido. Dile a tu marido, dile. Quiere, 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 quiere. Yo te tengo la nota. Beba. Dile a tu marido que tú estás partida. Yo sé que te tiene la llama encendida. Dile que me llama de noche y de día. Que estás perdida. Que estás perdida. Que estás partida. Con mucho cariño le dicen. Beba. Dale, que ya te la sabes. Ya tú te la sabes. Los, los de la nueva. Como en los viejos tiempos, Wanda. Los de la nueva. Los del leve. Escucha. Beba. Siéntate un minuto aquí conmigo. Hablemos. Dale a la sala. Y a todos. Escucha. Eh. Dile que tienes otro hombre. Que en la cama soy quien te sabe comer. Y cada vez que estás borracha. Tú me llamas pa' que dejármela hacer. Ya. Pásale la página que no leyó. Y de una te sale de esa situación. Borra esa historia con mis borradores. Oh 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 oh. Inferno. Mi feroz crucé. Porque la beba a mi ruta la copió. Al final de nuevo conmigo. Como dice que. Oh. Ven. Dile que reducir. Que le guste las alas a ese amor. En el trencito azul. Camilo mi hermanito. Y que te muestra. Jesús David y Ryan Pérez, Rocío XGPR, Olímpica con los de la Cueva y los que cometen en la calle. Eh, 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 ¿pa' qué pasó, menor? El tuyo iba a diriarte. Rayben Rodríguez, oye, Luis Marín, no diré nada, no diré nada. Pásale la página que no leyó y una te sale de esta situación, borra esa historia con mi borrador. Ahora que se ríe del cuento soy yo, porque la beba mi ruta la copió. Al final de juego cumplí la misión. Ven, dile que renuncie, que le guste las alas a ese amor. Se teó, oye, Juan Cancún, si te puede, Daniel Morales y Fernando Cardón. Que le guste las alas a ese amor, que le guste denotar, que soy el que te mueve el corazón. Que le guste las alas a ese amor, que le guste las alas a ese amor. Y viene lo que tiene la calle de lado y pateado, Wanda. Tú lo has dicho, pa' que se, pa' que lo repete, pa' que lo repete. Como en los medio tiempo, que no hay lo que te hace. Ay, wey, ay, wey, ay, wey, ay, wey. Por y uno. Ah, yo nada más me río. Ah, y que tiene marido. Dile a ese rojo, que se tome un sol, que se tome un sol, que se tome un sol, que se tome un sol. Beba, dile a tu marido que tú estás partida. Yo sé que te tiene la llama encendida. Dile que me llama de noche y de día, que estás prendida, que estás prendida. Beba, dile a tu marido, beba, dile a tu marido, beba, dile a tu marido, beba, beba, beba. Que se aburra va. Mi compadre, que amor. Mi maijado, y a ganar. Lo de la pibla, papá. El Wanda y el Carri. Ah, ay, ay, ay. Ya pelea que no se apega, ya pelea que no se apega, ya pelea que no se apega. Corre, beba. Dile a tu marido que tú estás partida. Yo sé que te tiene la llama encendida. Dile que me llama de noche y de día, guagambuya, guagambuya. Dile a tu marido, dile, dile, beba, dile, dile, por la burlita aquella, por la burlita aquella. Ay, bueno, lo de la mueva. Ah, yo nada más me río, ah, y que tenés marido. Dile a Cero porque se tome un sol, que se relaje porque yo te tengo la noca. Beba, dile a tu marido que tú estás partida. Ya soy el que te tiene la cama encendida. Dile que me llama de noche y de día, que estás partida, que estás partida. Eee-ya. Chburger, chburger. Gracias.